Bueno, la idea surgió de un grupo de vecinos, al que nos autoconvocamos, fuimos llamando entre los que teníamos más afinidad, y empezamos a, se empezó en la comunidad a mencionar que estaba esta colecta y se fueron sumando gente desinteresadamente a colaborar y la verdad que se ha hecho algo lindo, interesante y productivo. ¿Cuándo arrancó la colecta? El 28 de marzo. Bueno, fue rápido porque llenaron un chasis con un montón de cosas. Sí, sí, se llenó un chasis con un montón de cosas, se juntó bastante dinero, la comunidad y todo, la verdad que recibimos mucho apoyo, y se efectuó bastante rápido, sí, era un poco la idea, ¿no? Que no se demorara el tiempo y no quedara por ahí. A grandes rasgos, ¿te acordás más o menos las donaciones que se efectuaron o tenés por ahí un detalle? Sí, no por ahí, no particularmente el detalle de cada uno porque son varios y por ahí no para nombrar a todos. Es decir, se llevan recaudados 560 mil pesos más o menos, gastados unos 415, y bueno, sí, tenemos la posibilidad, vamos a seguir comprando algunas cosas más de acuerdo a la necesidad que nos pase ahora el director del hospital, ¿sí? Y a su vez especulamos que por ahí a través de repercutir esto se sumen algunas empresas más que nos habían confirmado, pero bueno, todavía no se había hecho efectivo. Algún remolón que quede dando vueltas. Exactamente, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo está el hospital? Más allá de estas donaciones, digo, ¿está también de atención? El hospital, bien, sí, la verdad que para lo que es la comunidad, muy contento con el servicio que brinda, el municipio es un esfuerzo grande para mantenerlo, como en todas las cosas, siempre hay cosas por hacer, ¿no? Y por ahí no se llega con los recursos, ¿no? Pero la verdad que para lo que es la comunidad el servicio es muy bueno, siempre uno quisiera algo más, pero el servicio es muy bueno. ¿Y este grupo de amigos tiene algún nombre, digo, tiene comisión amigo del hospital? No, colaboración del hospital, está formado por Horacio Ramos, Daniel García, Luisa Pina, Oscar Bartoglio, Manuela Subigaray y Daniel Pérez, que fue un poco el precursor de esta idea y el que arrancó con la movida. ¿Y vos? Y yo, Ramiro de Francia. Está muy bien. Ramiro, bueno, la idea es seguir trabajando, entonces, posiblemente... La idea es, por lo menos, una segunda etapa, es decir, en principio es eso, y, bueno, en base a lo que se vaya surgiendo, es decir, a disposición, siempre mucho más en esta etapa, donde los tiempos no vienen fáciles, pudiendo poder colaborar, ¿no? Ah, muy bien. Ramiro, bueno, te agradecemos el tiempo, te mando un abrazo. Dale, Ariel, gracias, y, bueno, déjame agradecerle a todos los que han colaborado, siempre es muy importante, no importa cómo, sino el cuándo, ¿no? Y la voluntad de poder colaborar, así que estamos muy agradecidos de todas las personas que lo han hecho, que han sido muchísimos, y, bueno, las empresas que lo han hecho también, y muy agradecidos y, bueno, la verdad que muy contentos de haber podido colaborar con el hospital. Gracias.